Respira, cuando esto es la única salida Factor Primo, Lexa, Noma, y Ana Puello Podrás ver imágenes y abren nuestros cuadernos Pasa tiempo aquí, si no es por esto no respiro Convertiremos el ritmo en un campo de tiro Tu destino es hablar, el mío rap Soy una consecuencia con capacidad de pensar Única salida es la sensación que tengo Hoy va por la atmósfera en forma de verso Mi mente graba en el cristal de esta cámara A veces no digo nada y habla silencio de mi mirada Mañana sufrirás la frialdad Mi cabeza vive en un invierno sin final Para alguno es similar, en el auricular Una base inmortal y una frase vertical En nuestra huella digital, original con un boli y un blog No podéis jodernos, los días ya son fotocopias en blanco y negro Las lágrimas de un crío en los ojos de un adulto Detrás de cuatro paredes hemos creado nuestro mundo De fondo, una puesta de sol de color sangre Se va la tarde, cae la noche en el núcleo Son válvulas de escape, el lenguaje castellano Mejor que se aparten es capaz de dejarles temblando Saben, no todo examen se hace en clase Esto es la calle donde perder la fe no es extraño No sé ni qué hora es, respiro y cojo aire Duelo a quien le duela, representamos rap life Exacto es cada sec en el tic tac Imbécil no es un truco, es mantenerse real Quieres la verdad, la tienes ya, única salida Lo demás da igual, deja que escriba Mi nombre de cristal por el que mira, respira Siento que el rap es la única salida Quieres la verdad, la tienes ya, única salida Lo demás da igual, deja que escriba Mi nombre de cristal por el que mira, respira Siento que el rap es la única salida En un lugar donde supuestamente todos son felices El tiempo solo deja cicatrices en sus calles vacías Todos están en casa ahorrando para la alcancía La razón por la que todavía sigo aquí, no la sé Siento hambre, siento sed, de acción Tan solo me llevo la desilusión Cuando mi única intención es salir de este agujero Tan rápido como de tres a cero Coma, nos devora la calcoma Los planes se desmoronan Es la hora de soltar a las palomas Rap, única salida por la que se asoman Los corazones fuertes y grandes Andes por donde andes Ahí estaremos Conquistando nuestro terreno Borrachos o serenos Da igual, para nuestro espíritu es vital Mantenerse en pie Aquí donde se vive bien Pero se respira aire tenso Como un olor a muerto muy intenso Mi ira es lo que transpiran estos versos Cuales se inspiran desde esta esquina del universo Quiero respirar libertad en esta ciudad Unica salida, rap, huele mi saliva Mi nombre escrito en la lista más prohibida Siento que el rap es la única salida Quiero respirar libertad en esta ciudad Unica salida, rap, huele mi saliva Mi nombre escrito en la lista más prohibida Siento que el rap es la única salida Rompen alambradas presidiarios Pero en la sesera reside un sistema penitenciario Hay trampas Más cuantos más intermediarios Recursos aumentan profesionales necesarios El escenario es un mundo que cruelmente Inyecta crueldad en corazones adolescentes Radicales aniquilan presidentes Pero en realidad siempre caen los de siempre Presidentes aniquilan radicales ¿Por qué no les entierran si también son criminales? Todos somos animales Pero con distintas jaulas Distintas aulas Distintas universidades Rimas alimentan pasión Rescatan almas perdidas Aun cuando la tendencia es suicida La vida es dura como el puño cuando aprieta Por eso hay tanta grieta en nuestra retina La esquina no es un juego ni dulce partita Por eso la botella se inclina Por eso agua ardiente es insulina Porque en la calle llueven drásticas medidas Tácticas mal aprendidas son contradictorias En nuestra historia flotan a la deriva Por eso te cargamos armas prohibidas Brazos armados como única salida A nuestro alrededor todo gira y gira Pero en el micro el mareo se equilibra Si descifras todo este campo divina Única salida puede ser tu medicina A nuestro alrededor todo gira y gira Pero en el micro el mareo se equilibra Si descifras todo este campo divina Única salida puede ser tu medicina Que rapé como única salida yo sé Que, que, que ¡Gracias por ver!